Hola, yo soy Karolán Figueroa y esto es La Píldora. Hoy quiero que hablemos de lo que nos está produciendo la presidencia de Gustavo Petro porque llevamos semana y media de decisiones y yo ya estoy muy pero muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar nerviosa si el Petroverso representa todo lo que yo he buscado, pedido, soñado y anhelado durante toda mi vida? Una vicepresidenta que de verdad representa a las mujeres, que de verdad representa a las luchas ambientales, las luchas afro, las luchas sociales, check. Una ministra del medio ambiente que de entrada dice no al fracking, check. Una ministra de agricultura que de entrada dice vamos a hacer la reforma agraria que le debemos al país hace 50 años, check. Un ministro de defensa que llega a decir vamos a transformar a las fuerzas militares y a la policía, check. Y un presidente que cuando cae en un lapsus no solo no se hace el bobo sino que le saca más el jugo. Tienen posibilidades de acceso. Bueno, también. Check. Entonces, ¿por qué cada mañana cuando me levanto y enciendo la radio me invade un... Algo debe estar mal. De eso tan bueno no dan tanto. ¿Por qué? Porque venimos de varias relaciones gubernamentales altamente tóxicas que nos han llevado a mantenernos en alerta, estresados durante décadas. Iván, sin lugar a dudas, fue el más imbécil de todos. Santos fue como una levantada de cabeza pero una nunca tuvo claro si le fueron fiel o infiel. Y Uribe, pues fue la etapa del gaslighting, el abuso físico y psicológico. Fue el punto más bajo de nuestras relaciones gubernamentales tóxicas. Y no solo fue el más bajo sino que duró, zongo-zorongo, 20 años. Entonces, en ese orden de ideas, ¿es normal que ahora que nos están anunciando que vamos a recibir todo lo que pedimos, pues desconfiemos? ¿Es normal que queramos stalkear este pisco, aunque lo conozcamos desde hace 20 años más o menos? ¿Quién puede ayudarnos en esto? La oposición. Gente informada y con perspectiva que le puede decir a uno, bandera roja, bandera roja, y lo ayudo a estar alerta. Entonces me dije, voy a tener que prestarle mucha atención a lo que dice esta gente porque ellos pueden guiar mi camino hacia la alerta saludable. Hoy vamos a conocer a nuestra nueva mejor amiga, la oposición encarnada en el Centro Democrático. Vamos a analizar algunas de sus reacciones frente a las primeras decisiones que ha tomado Gustavo Petro en su primera semana de gobierno. Primero, reacciones a la reforma tributaria. La reforma de Duque Carrasquilla planteaba el pago de renta para personas que ganaron más de 50 millones anuales en su primer año, 35 millones en el segundo y 30 millones anuales para 2024. Por su lado, la reforma de Petro y Ocampo busca que paguen quienes tengan ingresos superiores a los 10 millones de pesos al mes y más de 200 millones de pesos al año. Duque buscaba que las personas naturales pagaran impuesto al patrimonio, Petro se concentraría en quienes más ingresos tienen. Una de las críticas para Duque fue su intento de grabar todos los productos de la canasta familiar con IVA, algo que no logró porque tuvo que retirar el proyecto debido al estallido social. Lo que sí hizo fue prometer que este iba a ser devuelto, entre otros, con los días sin IVA que no terminarán beneficiando a las clases menos favorecidas. En el caso de Petro, su propuesta plantea que no se extenderá el IVA a la canasta familiar e impulsaría impuestos en alimentos altos en azúcar y ultraprocesados. Vale aclarar acá que las gaseosas y los ultraprocesados no hacen parte de la canasta familiar. Increíble que haya que decirlo. Con esta reforma, el gobierno del presidente Petro espera reducir en 4 puntos porcentuales la pobreza en el país. Con todos esos ajustes, uno diría, bueno, la oposición va a tener muchas cosas para decir, muchas cosas interesantes para que uno entienda mejor la reforma tributaria. Y pues, no. ¿Cuál fue el punto en el que se concentró la oposición? Dice Margarita Restrepo, excongresista. Para el nuevo gobierno, es más malo tomar gaseosa que consumir drogas. Esa es la narrativa petrista. Ok, convengamos que Gustavo Petro está hablando de la importancia de replantear la guerra contra las drogas. Básicamente, acabar con esa guerra, contemplando la posibilidad de la legalización y buscando apoyo internacional para que esto suceda. Listo. Pero, ¿cómo es que pasamos de tomar gaseosa a consumir drogas? Bueno, yo les digo cómo. Dice Ricardo Henao Calderón, comentarista deportivo. Hay que aclarar que en la oposición también hay gente de medios de comunicación que, por alguna razón que desconocemos, se une a su labor de oposición. Dice Ricardo Henao Calderón. Hágale que la torta sea sin azúcar, pero se reemplaza por marihuana. Así vamos. Esa es la idea, ¿no? De los mismos creadores de penalizar la pesca, pero aprobar el aborto. ¡Ja! No me imagino de dónde habrá sacado Ricardo Henao la idea de que se pueden hacer tortas de marihuana. Se le debió ocurrir ese día, ¿no? Como que, ¡ay, tortas de marihuana! Hasta ahí digamos que, bueno, tenía sentido con el trino anterior. Pero, ¿cómo mezclamos aquí penalizar la pesca y aprobar el aborto? Claro, las tortas de marihuana. Y luego, siguiendo en la línea de las tortas, aparece nuestra bufona profesional, María Andrea Nieto. Que no, que a una mamá le cueste más una fiesta infantil para su hijito, no importa para los progresos. Hijito, diminutivito, que me conmueve profundamente, bueno. Que las madres solteras son irrelevantes, en mayúsculas, y que más bien aprendan a comer espárragos orgánicos. Mandan a decir los progresos de sus sofás en Rosales y Teu Saquillo. ¡Wow! ¡Espectacular! La confianza que María Andrea tiene en el Copotomaco es realmente traumática. Para los que no sepan, Copotomaco es corrección, política, tóxica, manipuladora y condescendiente. Es políticamente correcto preocuparse por los hijitos de las madres solteras. Es tóxica porque la está metiendo en una conversación sobre azúcar y la está volviendo toda una telenovela relacionada con las tortas de cumpleaños de los hijitos de las madres solteras. Es manipuladora porque apela a que nos duela en el alma. Y es condescendiente porque cree que no nos vamos a dar cuenta de lo que está haciendo. Y bueno, hasta ahí uno creería que llegamos a lo más bajo de la oposición, pero esta oposición es capaz de ir más lejos. ¿Cómo? Con el aporte a la conversación del senador Polo Polo. Sí, tenemos en el Senado a Polo Polo. Dice así, la tributaria de Petro va a ponerle impuestos a los helados porque son dañinos. Detrás de cada helado hay un campesino y una vaquita. Esta reforma arruinará el campo y a los pobres. Si de verdad se preocuparan por lo que hace daño, no estarían promoviendo la legalización de las drogas. Ok, Polo Polo. Uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano colombiano afrodescendiente que está en el Senado no entienda el país para el cual está trabajando en estos momentos? Hay cosas mucho más graves que afectan a los campesinos y a las vaquitas, como por ejemplo, el robo de tierras, la negociación de baldíos, el desplazamiento forzado para dejarle tierras a grandes terratenientes o a grandes corporaciones. La respuesta aparece en su madrina, la también senadora, María Fernanda Cabal. Legalizar el cannabis sin licencia y ponerle precios exorbitantes a la comida. ¡Wow! Pura lógica izquierdópata. ¿Será menos grave ser drogadicto que comer azúcar? Bueno, primero rescatemos el uso de la palabra izquierdópata. Esa es la marca de origen de María Fernanda Cabal. Me encanta que haya llevado a la calidad de enfermedad a la izquierda y que use esa palabra sin ningún pudor. Ella realmente se siente diciendo algo que tiene sentido. Me preocupa fuertemente que con este nivel de cuestionamiento nos vamos a quedar sin críticas cómicas interesantes. Hasta el momento lo que vamos a tener a la mano es cosas como esta. ¡Amigas petristas! ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¡Las galletas festival nos están matando! ¿Que no hay cifras de niños muertos por comer galletas, pero sí cifras de niños muertos a manos de las FARC? No importa. Si las FARC los reclutó fue por culpa del Estado. Además les hicieron un bien. Allá secuestrados aprendieron el verdadero significado de libertad. ¿Qué cosa tan desagradable? Ese hermoso tono de voz. Ese zancocho argumental. ¿Cómo pueden apoyar a alimentar niños con bebidas llenas de azúcar insensibles? Dios mío, es María Andrea Nieto puesta en velocidad de voz de ardilla. Y me pregunto si los seguidores del Centro Democrático aprecian eso y les produce risa. Si les produce risa, el problema es más grave de lo que yo pensaba. ¡Yeah! Y bueno, más allá de la pésima argumentación que va a empezar a circular para cuestionar a Petro, hay un problema más grave y es quién nos va a hablar de cosas como ¿Quiénes son los verdaderos afectados con la decisión de que sean más caras las bebidas gaseosas? ¿Quiénes son los dueños de, por decir cualquier cosa, Postobón? ¿Qué otras empresas pertenecen a los dueños de Postobón? ¿Qué medios trabajan para los dueños de Postobón? ¿Qué políticos trabajan con los dueños de Postobón? Claro, la oposición no nos puede hablar de eso. ¿Sobre qué otro tema importante se ha pronunciado la oposición en estos primeros días de Petroverso? El informe final de la Comisión de la Verdad. Desde que el informe se publicó hace más o menos un mes, han salido a cuestionar a la Comisión de la Verdad, a su presidente Francisco de Ruh, a los comisionados que hicieron el informe y a la verdad en sí misma. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es relativa, no hay una sola verdad. Se han puesto súper filosóficos. Pero la cosa se puso peor cuando el nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dijo que el informe final tenía que difundirse entre los colegios utilizando unas cartillas que hablan de manera más resumida y pedagógica sobre lo que trae el informe final. ¿Quiénes fueron los miembros de la oposición que reaccionaron más álgidamente ante esta comunicación? Por supuesto, la infaltable cuestionadora Paloma Valencia. Hoy inicia en el adoctrinamiento inconstitucional y totalitario imponiendo la verdad de la izquierda a nuestros niños. Es un gobierno irrespetuoso de la pluralidad democrática. Aunque la llame en verdad, seguirá siendo mentira. Hablemos de las víctimas. ¿De dónde saca Paloma que los testimonios de vida de miles de víctimas son una mentira? Uno podría decir de haberse sentado a leer el informe final y detectar en esa lectura mentiras. Poco probable porque recordemos que son 10 volúmenes de 500 páginas que no se publicaron todos hace un mes, que se han venido publicando semana tras semana. Me hago cortar alguna parte del cuerpo si me demuestran que esta mujer leyó el informe. No sólo porque en horas malga a este punto es imposible haberlo leído completo, sino porque salió con otro trino que es una verdadera perla. La Comisión de la Verdad propuso una constituyente. Petro, al decir que cumplirá a rajatabla esas recomendaciones, llamará a una constituyente. ¿Cuándo cierra el Congreso? ¿Buscará reelección? Por un lado, el informe final de la Comisión de la Verdad en ningún lugar recomienda a una constituyente. Se los puedo decir yo, que aunque no me he leído todos los capítulos, llevo tres años trabajando con los contenidos del informe para un programa que se llama Frente al Espejo. Aquí vale la pena la cuña para que lo vean. Y si no me crean a mí, créanle a Colombia Check, que se encargó de revisar el capítulo de hallazgos y recomendaciones del informe para ver si lo que decía Paloma era cierto o falso. Y bueno, pudieron establecer que es falso. ¿Cómo podría uno confiar en esta oposición? ¡No puedo! Entonces uno dice, listo, hay que buscar a alguien más serio, alguien con más peso. Entonces veamos qué dijo Don Álvaro. Hizo algo muy chistoso. Tomó un pantallazo de una publicación de la Comisión de la Verdad en donde se cuestiona el modelo de seguridad y se afirma que dicho modelo terminó siendo útil a los intereses de sectores políticos y sectores de las élites económicas en la guerra. Se trata de un modelo que está más centrado en el cuidado de la propiedad que de las personas. Ante esto, Álvaro Uribe reaccionó diciendo, esto que dijo la Comisión de la Verdad no es verdad. Adjuntamos a continuación algunos logros de la seguridad democrática. ¿Ustedes ven que la Comisión se está refiriendo a la seguridad democrática? Así facilito. Esas cuatro líneas publicadas por la Comisión se refieren al modelo de seguridad que ha primado en el país durante los últimos 50 años. El cuestionamiento al modelo de seguridad no es un cuestionamiento a la seguridad democrática. ¿Por qué tan paranoico, Álvaro? ¿Por qué seguir diciendo cosas absurdas como la siguiente? El Centro Democrático va a sacar una cartilla alternativa a la de la Comisión de la Verdad. Y todo bien que la saquen, pero... Cuando se trata de escuchar, generalmente se habla de muchos retos. Escuchar la voz de la razón, escuchar el corazón, escuchar la conciencia, escuchar a los mayores. Un reto en particular sobre el que casi nadie habla. Escuchar por igual a todos los involucrados en el conflicto armado. Ese fue el reto que asumió la Comisión de la Verdad a lo largo de su mandato. A lo largo de tres años, 28.509 personas dieron su testimonio para contribuir al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado. Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Nariño fueron los departamentos donde más testimonios se tomaron. Y quienes más respondieron al llamado de la Comisión fueron los miembros de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. En ciudades capitales, municipios, pueblos y veredas, la Comisión escuchó los relatos de los académicos, comerciantes, defensores de derechos humanos, empresarios, excombatientes, familiares de excombatientes, miembros de la fuerza pública, miembros de la comunidad LGBTI y organizaciones de víctimas, entre muchas otras voces del conflicto. Gracias a ellos fue posible establecer que entre las 23.745 víctimas que relataron haber vivido hechos violentos, los principales responsables fueron los grupos paramilitares, las guerrillas y la fuerza pública. Yo quiero ver, en serio, yo quiero ver cómo va a ser el Centro Democrático para generar un contrainforme que supere la cantidad de información recogida por la Comisión de la Verdad y, sobre todo, que sea tan incluyente en la cantidad y el tipo de voces que va a juntar en ese contrainforme. Sobre todo, sabiendo que el principal candidato para liderar la escritura del contrainforme es un militar que renunció a la Comisión de la Verdad. Resulta que los comisionados de la Comisión de la Verdad quedaron incompletos en mayo cuando el mayor retirado, Carlos Guillermo Ospina, decidió abandonar la Comisión de la Verdad. Él era el comisionado encargado de crear el capítulo que hablaría de la aversión del ejército. Estuvo ahí tres años y le dio por renunciar, faltando más o menos un mes para que se publicara el informe final y ahora fue contactado por Álvaro Uribe para que haga el contrainforme. De entrada, ese contrainforme no promete mucho, con lo cual don Álvaro, como cabeza de la oposición, también se me acaba de caer un poquito como fuente de información. Y ahí llegamos al aporte de doña Paola Ochoa. La semana pasada volvió a ser tendencia porque dijo algo así como que el informe final era un folletín. No encontré exactamente lo que ella dijo, solo encontré versiones, entonces no sé exactamente qué dijo. Pero lo que sí sé es que hizo algo aún mejor. Publicó una columna en el tiempo, recordemos que ella es columnista del tiempo. Pocas veces FECODE ha salido a respaldar como espadachín a un ministro de educación y en esta ocasión lo hizo con Alejandro Gaviria y su propuesta de enseñar el informe de la Comisión de la Verdad en los colegios del país. Terreno espinoso para padres y madres de familia. Terreno en que la crueldad de los acontecimientos puede atemorizar a los niños. Terreno en el que no existe una única verdad. Es muy interesante que diga terreno que asusta a mucha gente, excepto el Centro Democrático. Y claro, porque es que a un niño le atemoriza más lo que le diga el profesor en el colegio que ver en las noticias que el esmal le mete un tiro en la cabeza a un pelado recién graduado como Dilan Cruz. Claro, el miedo va a correr por cuenta de lo que le digan en los colegios a los niños. ¿Qué queremos que aprendan nuestros niños? ¿Los desmanes de algunos miembros de la policía, de algunos miembros de la policía y de algunos soldados con riesgo de que se hagan generalizaciones haciendo creer a los educandos que el ejército y la policía son dos instituciones conformadas por asesinos y violadores de derechos humanos? Es muy chistoso que es ella la que está diciendo lo que no quiere que se diga. ¿A quiénes se referirán los maestros para identificar a los malos de las fuerzas militares y de la policía nacional? ¿Les vamos a enseñar que todos los policías y todos los soldados carecen de autoridad moral para ejercer su autoridad? ¿Les vamos a enseñar a no hacerles caso? ¿Ah? ¿Y en dónde queda la libertad de cada colegio? ¿Acaso las juntas de padres de familia no aprueban lo que se enseña sobre religión o sexualidad? ¿Religión o sexualidad versus conflicto armado? ¡Dios! ¿No pueden hacer lo mismo con las clases sobre conflicto armado? ¡No! ¿O deben limitarse a lo que diga el informe de la Comisión de la Verdad como si fuera la verdad revelada? ¡No! No deben limitarse a eso. Cualquiera es libre de investigar más. Uno. Y dos. No hablamos de un informe limitado, ¿no? Hablamos de, repito, 10 tomos de 500 páginas cada uno. O sea, limitarse a lo que diga el informe final de la Comisión de la Verdad no es limitarse. Es, de hecho, abrir los ojos a todo un panorama de información sobre el entramado que hizo posible que nos quedáramos atascados en un conflicto de más de 50 años. Si destruimos la seguridad del Estado, tenemos que poner algo en su lugar. Esa línea no la entiendo, porque si el Estado no es el que da seguridad, hay que poner algo en su lugar. Algo como un... ¿Un Batman? ¡Ahh! Que era bastante paraquito en sus modos. ¡Oh, sí! Por ahí puede ir esa línea, no sé. Les van a decir a los estudiantes que ningún bandido, ningún mono jojoy, ningún tiro fijo, ningún romaña puede compararse en crueldad, sevicia, insensatez, con las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por algunos miembros del ejército colombiano, como los falsos positivos, por entre paréntesis, con sus ejecuciones, sometimientos, elección, pagos y castigos, o con los asesinatos cometidos por ciertos miembros de la policía durante las protestas sociales. ¡Ay, Paola! Esto sí que es interesante. La que está generando el comparativo es ella. ¡Ahh! Y me parece espectacular, porque ella lo está escribiendo para decir que no son comparables, pero al escribirlo los está poniendo en el mismo lugar. Y de eso va en gran parte el informe final de la Comisión de la Verdad en cuanto a los responsables del conflicto. Nadie sale bien parado. No hay ni un solo responsable del conflicto armado que quede bien parado en el informe final. Ese temor a quedar más mal parado que tiene el Centro Democrático, habla de estar entendiendo que realmente sí estaba muy mal parado con respecto al conflicto armado. Cae de nuevo la oposición. ¿Por qué están siendo tan chimbos? La respuesta puede que empiece a aparecer mirando el otro hecho significativo sobre el cual se pronunciaron. Hasta ayer la Policía Nacional tenía 33 generales. Hoy, por cuenta del nombramiento de su nuevo comandante, solamente tiene 12. Los 22 que estaban en el medio, hoy están haciendo los papeles para su retiro. Es el mayor recorte de generales del que se tenga historia en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que Gustavo Petro está haciendo, como prometió, cambios fuertes. Cambios que nos permiten entender algunas de las reacciones que hemos visto en esta píldora. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de azúcar, de lo único que hablaban era de lucha contra las drogas? Bueno, ¿qué dice la portada de semana? La salida de 21 generales de la institución causó alarma y desmoralizó a los uniformados. Con la nueva cúpula del gobierno Petro, la seguridad de los colombianos y la lucha antidrogas están en juego. Seguramente que la lucha antidrogas está comprometida, porque si se acaba la lucha contra las drogas, pues no se necesitan tantos militares. Pero también si hay menos militares, podríamos pensar que está más seguro el gobierno de Gustavo Petro. Un poco, ¿no? Digo yo, aquí pensando en voz alta. Más allá de eso, ¿cómo amplió semana la noticia? A los hechos mencionados se suma un reciente mensaje enviado por el presidente, en el que lanza una fuerte advertencia a las fuerzas militares y de policía. La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará a la hoja de vida de los mandos. Sentenció. Y sobre este comentario, Vicky dijo, Esta es la grave advertencia que el presidente Gustavo Petro les acaba de hacer a las fuerzas militares y de policía. Yo no sé si uno podría llamar grave advertencia a decirle a un doctor, por ejemplo, que si en vez de salvar a un paciente lo mata, eso va a manchar su hoja de vida. ¿Eso es una grave advertencia o es como lo normal? ¿En qué país estamos para que una de las periodistas más importantes diga que decirle a los militares que si masacran gente eso va a manchar su hoja de vida es una grave advertencia? En un país en el que la oposición, en este caso María Fernanda Cabal, comenta de la siguiente manera el asunto. Que Petro no se equivoque, los masacradores y violadores de derechos humanos son los que están esperando por el perdón social que él les prometió. Es como esta frase de no aclare que oscurece, están tan desesperados por negar las verdades que están sobre la mesa que lo único que hacen es inculparse más. Eso es lo único que están haciendo Mafe, Pau, Álvaro, María Andrea, Polo Polo. Y en ese orden de ideas pues no nos sirven como oposición. Es que esta oposición no se está oponiendo a lo que le hace daño al país, sino a lo que le hace daño directamente a ellos. Me parece que nos va a tocar seguir mirando a Daniel Coronel, a María Jimena Duzán, a La Oreja Roja, a 070, a Noticias Uno y a todos los medios alternativos y redes independientes que veníamos siguiendo desde antes. Si ustedes tienen identificados a medios, a políticos, a gente del Centro Democrático incluso, que está haciendo bien la tarea, que va a revisar con juicio lo que está haciendo Gustavo Petro, que nos va a dar luces sobre la pertinencia o no de las medidas de la reforma tributaria, el sentido o no de las decisiones que están tomando con el gas, la dimensión real de la subida y bajada del dólar. Si hay gente que está haciendo con juicio esa tarea, por favor compártanla en los comentarios para empezar a armar esa nueva base de datos del control a la felicidad. Aunque yo sé que es duro, porque ¿cómo quisiéramos poder tener una relación gubernamental normal? Una pareja gubernamental en la que podamos confiar, que si dice voy a hacer esto, lo haga, sin que uno tenga miedo de que no solo no lo haga, sino que lo robe a uno. Una pareja gubernamental que no haga falta andar bloqueando y andar persiguiéndole, andar gritándole las cosas que uno necesita y uno pide. Pero sobre todo una pareja gubernamental que no nos menosprecie, que no nos humille, que no nos vea con cara de pendejas y pendejos, que no nos amenace si abrimos la boca, que no nos persiga, nos desaparezca y nos mate. Porque es que en esas llevamos bajito, bajito 50 años. Es saludable desconfiar porque este pisco sigue siendo un político, así que permitámonoslo. Esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto, muchas gracias por estar pendientes de lo que pasa con el canal, por venir a los lives, por hacer preguntas, por aportar dinero a través del super chat. Acuérdense que todos se los voy compartiendo en mis redes sociales. En Instagram soy arroba esta es la píldora, en Twitter soy carolánfiro, y bueno, nos vemos dentro de 8, dentro de 15, con live o con píldora, y ya. Chao.